Brothers, el 89.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas al canal Recuerda que hay una promoción activa, si te suscribes en este preciso instante Estará llegando a la puerta de tu casa un Yelty Pelón completamente invisible e impalpable Así que suscríbete y de paso activa la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada Que onda bros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy vamos a ver cómo completar los desafíos del Rift Tour Para conseguir las nuevas recompensas totalmente gratis El día de hoy les voy a explicar unas maneras sencillas de completar estos nuevos desafíos del Rift Tour Que se han activado ahora mismo Así que sin más bla bla bla, vamos con ellos Bueno, el primer desafío de estos cuatro nos dice que tenemos que jugar 10 partidas con amigos Creo que esto no necesita demasiada explicación y pues nos lo vamos a saltar rápido Así que nada más juega 10 partidas con algún amigo que tengas Puede ser en dúo, escuadrón, tríos, en la modalidad que quieras Preferentemente en las normales que duran poquito O te puedes entrar y salir con un amigo ya que estás cayendo el autobús Bueno, esa es una forma de hacerlo bastante rápido Pero bueno, 10 partidas con amigos y ya está Vámonos con el siguiente desafío El cual nos dice que tenemos que quedar en top 25 cinco veces con algún amigo Igual no necesita demasiada explicación Top 25 con un amigo Mientras juegas esas 10 partidas puedes aprovechar para quedarte en algunas Y puedes intentar quedar en top 25 en dúo, escuadrón, en trío, en lo que sea Bastante sencillo creo yo Así que vamos a pasar al siguiente desafío El tercer desafío nos dice que tenemos que usar una plataforma de holograma alienígena En Alameda Aullante o en el gran puente verde de metal Así que primero vamos a dirigirnos a lo que es Alameda Afligida Aquí vamos a poder encontrar el pad en esta casa de la ubicación que estarán viendo en pantalla Ahora mismo está un poco alejada del centro de esta ubicación Lo vamos a poder encontrar en la pura entrada de esta misma Bastante sencillo yo creo para que ustedes se puedan guiar Y pues podemos interactuar con ella, nos va a encerrar una especie de burbuja Con la cual vamos a poder estar rebotando un poco de tiempo Así que solo tenemos que subirnos en ella y pues ya tendríamos el desafío completado Pero pues también está la otra ubicación donde lo puedes completar Que es la que estaréis viendo en pantalla ahora mismo Que es el gran puente verde de metal Justamente de este lado del puente vamos a poder encontrar lo que sería la plataforma de holograma alienígena Estarán viendo la ubicación exacta en pantalla para que ustedes se puedan guiar mejor Así que como les digo lo podemos completar aquí en el puente verde O si no lo podemos completar en Alameda Afligida Y al completar este desafío nos van a estar dando lo que sería un spray de el Rift Tour Pero también si ya tenemos los otros dos desafíos que pues mencioné antes El de jugar con un amigo 10 veces y el de quedar en top 25 5 veces Pues nos estarán dando lo que sería un emote Este podríamos decir que pertenece al conjunto de Ariana Grande Pero pues este no los van a regalar Y bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like en este preciso instante Y también recuerden comentarme si es que les sirvió o les ayudó el video Para poder completar estos desafíos y conseguir las recompensas Antes de despedirme quisiera mandarle un saludito a mis queridísimos forajidos del canal Así que un saludito para Cevax, para El Cross, para Sile Elemental, para Rory Gamer Sock Para Fernando Corona y para NotNarp Se les agradece un montón el apoyo que dan al canal con esa membresía Recuerda que puedes seguir por mi canal de Twitch Que allá estamos haciendo directos constantemente Ya estamos muchísimo más activos por allá Así que puedes ir a pasarte cuando esté jugando Fortnite o otras cosas Y por último pero no menos importante Recuerda que te puedes unir al servidor de Discord del canal Para que estés al pendiente de todos los videos y directos Ahí estoy hablando un poco más personal con ustedes Y bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video o directo Hasta luego, adiós, bye